Un total de 17 obras de arte fueron exhibidas en el hall central del Salón José Joaquín Vallejo mientras se desarrollaba la ceremonia de cuenta pública de la Defensoría Penal Pública, trabajos hechos a manos por los jóvenes infractores de ley que actualmente cumplen condenar el centro de régimen cerrado.